Hoy vamos a complacer una de las tantas solicitudes que nos llegan a nuestra cuenta arroba elenayorach y vamos a descubrir el origen de un plato riquísimo que se prepara con falda de carne de res. Somos testigos de eso. La ropa vieja. ¿Sabe usted de dónde viene este nombre? No, pero... El origen del plato que conocemos como ropa vieja no es panameño, ni es exclusivo de la gastronomía de nuestro país. ¿Por qué? Porque se presenta en distintos puntos de América. El origen de la ropa vieja es cefardí. Es decir, de los cefardíes. Aquellos judíos que habitaban en la península ibérica hasta 1492 cuando llegaron a gobernar los reyes católicos de España. En idioma cefardí. Este plato se llamaba andrajos. Y al ser traducido al castellano, entonces queda bautizado como ropa vieja. ¿Ropa vieja por qué? Por su aspecto. Como de hilos así como desmembrados, deshilachados, en quirones. No es cierto. Es que la ropa vieja en Panamá, complementado con un arrocito blanco y unas tajaditas fritas. ¡Mmm! Delicioso. La ropa vieja. ¿Lo sabía o no lo sabía? Otro tip tip por Elena Llorach para que usted de casita se contagie, pero solamente de Panamáñila.